No lo piensa más que morir Agua del río viejo Yo estoy pronto a este canto lejos Que está aclarando y como pescando para vivir Alma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores Dile mi amada que está penada esperándome Y aún pensando en ella Mientras voy badeando las estrellas Que el río está bravo, estoy cansado para volver Música A la moza que ave en otros tiempos La reencuentro en el día pasó Vuelve a hacerse emoción Me besa mi corazón Y entre alegre y tristeza torna mi acento Vuelve a hacerse emoción Pero esa corazón Te sentó la mi acento Compañero De cuanto atesora La lucha sonora de mi alma será Sueño mío Sueño mío que va Como yo llorar Por eso es el rumbo que hay en mi guitarra Sueño mío que va Como yo llorar Por eso es el rumbo que hay en mi guitarra Hay un algo que alcanzar quisiera La esperanza Que al final me dio Es el eco de mi voz Que se quiebra en mi voz Y llora mi amante Escoplita serena Porque tú me dejaste una huella Que no puedo borrar Me dejaste una huella Que no puedo arrancar Me dejaste una huella Aquí en mi corazón